Darío Noticias Esta semana la empresa consultora de investigaciones y estudios sociales, Sid Gallop, reveló un estudio de opinión pública en Nicaragua acerca de la situación política, social y económica que atraviesa el país, correspondiente a septiembre de 2019. De acuerdo al estudio, nicaragüense fueron consultados sobre su consideración si Daniel Ortega está desempeñando su labor como presidente. El 57% de los participantes dijo que la labor de Ortega en Nicaragua es muy mala. Por su parte, el 19% lo califica de positivo. Asimismo, el estudio evalúa a los presidentes a partir del gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro. Ortega, únicamente en septiembre de 2013, tiene una evaluación positiva de 14 puntos. A partir del año pasado, Daniel Ortega recibió una evaluación negativa de 32 puntos. Un año después, en septiembre de 2019, esa evaluación negativa subió 6 puntos, ahora a 38. Las y los participantes en esta encuesta fueron interrogados acerca de quién manda en Nicaragua. El 32% dijo que Rosario Murillo. Un 16% afirmó que Daniel Ortega. Otro 24% expresa que ambos y un 27% se abstuvo a responder. Los nicaragüenses también evaluaron la labor que ha desempeñado la vicepresidente Rosario Murillo. En la última barra de este gráfico que aparece al lado derecho en septiembre de 2019, la barra azul califica con el 26% de muy buena la labor de Rosario Murillo. Sin embargo, el 51% lo califica de muy mala y otro 24% no respondió. Sid Gallup también consulta a los nicaragüenses cuando creen que habrá normalidad en el país. Iniciemos de izquierda a derecha. En septiembre de 2019, el 27% dijo que cuando haya elecciones. Otro 23% dijo cuando Daniel Ortega salga del poder. El 24% ya las cosas están normal, aseguran. La siguiente interrogante refleja la preferencia de partidos políticos de las y los nicaragüenses. Solamente el 25% se apunta a apoyar al FSLN. Sin embargo, otro 66% no tiene a ningún partido político. La investigación de Sid Gallup averiguó sobre cuál es el asunto más importante a esta fecha. El 38% a septiembre de 2019 dijo que siga el diálogo nacional. El 25% dijo que se adelanten las elecciones. El 16% dice que Ortega y Murillo renuncien. Sin embargo, otro 22% prefirió no responder. La variable de opinión sobre partidos políticos en Nicaragua la encabeza una posible coalición entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Un 44% lo marca como favorable y otro 28% desfavorable. Por último, la encuesta de Sid Gallup consulta sobre la posición de los acontecimientos ocurridos a partir de abril de 2018. Un 28% indica que fue un intento de golpe de Estado. Otro 23% dice que fue una exigencia a Ortega y Murillo para dejar el poder. Un 17% indica que fue una represión gubernamental a la propuesta cívica. Esto sumaría a un 40% de la ciudadanía que opina que fue una exigencia a que Ortega y Murillo dejaran el poder. Darío Noticias